Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí un emplecito con la todopoderosa Riven en su modalidad jungla Y bueno, es una jungla que muchos de vosotros me habéis pedido últimamente en directo, fuera de directo Que queríais que jugara, pues bueno, Riven jungla, ¿no? Y pues bueno, pues aquí os lo traigo en un gameplaycillo Y pues nada chicos, para los que dudáis, ¿Riven jungla es válida todavía? Sí, es válida, pero es un jungla, es una jungla que hay que saber bien cómo jugar la jungla No es un jungla de estos que te tiras y pun y ya está, no, es una jungla que tienes que saber Cuando entrar en la teamfight, cómo entrar, cuando empezar con la ultimate, cuando tirar un combo tercera a segunda Tienes que saberte el timing, por ejemplo, pequeños detalles El timing en el cual puedes tirar la primera habilidad antes de empezar el primer buffo de jungla Acumular cargas y justo cuando empiezas tienes las tres cargas Más las tres cargas una vez ya has recuperado el enfriamiento de la habilidad Pero son cosas, detalles muy tal, pero que luego hacen una gran diferencia, ¿no? Y bueno, en esta partida que la voy a jugar en la cuenta Smurf, ¿vale? En la secundaria Eh... pues nada, eh... Hablo en gran parte de las rotaciones y tal Y de los fallos, porque obviamente la Smurf la tengo en diamante Y de los fallos que comete mi equipo constantemente Y que incluso yo aprovechándome esos errores El equipo enemigo tiene un player a una Irelia que va ultra fideada Creo que va 8-2 o 8-1 en los primeros minutos de partida Y como simplemente por jugar a macroestrategia Mi equipo alguno me insulta incluso Me insulta alguno de mi equipo, me dice tal, no sé qué Me la suda, yo sé lo que tengo que hacer Y vais a ver cómo se puede remontar una partida Simplemente utilizando la fucking cabeza En un elo más bajo, ¿vale? Así que ahora chicos, espero que disfrutéis mucho este gameplay ¿Estáis listos? ¡Vamos, vamos, vamos a ello! Lo único, joven, tendrás que dedicarle más tiempo No hay de otra Además, si es en lata Es muy difícil, o sea, tienes que competir Contra todos los brasileiros locos que Suben las cuentas Juegan 24 horas al día Es muy difícil en lata O sea, Adobe Gamer De hecho, hay muchos jugadores competitivos de lata O sea, quitando a Brasil Que no pueden subir a Challenger Simplemente por el hecho de que hay brasileiros Que juegan tantas horas Que es imposible Esparganles en LPs Hostia, el último básico Yo soy original, yo soy continuo Tadadadada ¡Gracias! Bueno... Ahorita se me había dado a ponerme el fusilero Lo sabía Se ha equivocado de lado, eh Se ha equivocado de lado, es un enemigo Un enemigo Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado No me ha equivocado No hay nada, ya no hay tiempo No hay nada, ya no hay tiempo Bueno, si estoy jugando solo que... A ver qué se nos presenta ahora. ¡Mamá, espérate! Voy para allá. Hostia, vale, si saben que estoy aquí. Nada, les podemos entrar ahora, ¿eh? Vale. ¡Mamá! Va a todo doblar esa, ¿eh? Ok. En realidad, Black, ¿cómo está? ¿Cómo no amaneciste? Pues amanecí bien. De momento. Ahora veremos si es peleable o no. Bueno, espérate. Esto sí es peleable. Ok, nice. ¿Y a qué es? Dice... ¿Vas a la main, no? Sí, luego voy. Solo que estoy testeando cosas en la... Estoy testeando cosas en la secundaria. Ah, vale. Gracias, chicos. ¡Ugh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué malas estas gentes! Nos están partiendo la toble de entera. Y la DC ni se mueve de bolsa, ¿eh? ¡Ugh! ¡Ugh! Vamos a perder. ¡Mamá! ¡Joder! ¿Cómo se nota la diferencia de nivel entre un hilo y otro, eh? ¡Mamá! ¿Cómo se nota la diferencia de nivel entre un hilo y otro, eh? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Bot lane quién lo protege? Pregunto. Va, se va a morir, va a morir todo esto ya, querido. ¡Vaya, va, anda tú! ¡Mala! ¡Suscríbete al canal! 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 La gente no juega por tors y por objetivos, juega por KDA exactamente. Yo desde que aprendí a jugar teniendo cerebro ya veo el juego de otra manera muy distinta. Yo desde que aprendí a jugar a este juego empecé a ver el juego de una manera totalmente distinta y dejé de ser un puto retrasado que jugaba simple y llanamente con dragones de mierda. Por ejemplo, mira, mira esos retrasados, mira lo que están haciendo ahí, mira, mira, están todos ahí alrededor de un dragón que todavía no ha aparecido, ¿sabes? Están todos alrededor de un dragón que todavía no ha aparecido, ¿sabes? Y mira, mira lo que le pasa a la Evelyn. Y mira por otro lado la wave que te acabo de dejar ahí arriba. Espérate, que voy a llegar a hacer una limpieza guapa. Vale, se han gastado una ulti. Se han gastado otra cosa. Vale, se han gastado otra cosa. A tomar por culo. Tiki, tiki. Bien merecido el challenger. Muchas gracias, chicos. Ahora puedo ser un creído. Sin humildad. Sin humildad. No, broma, chicos. Yo sigo siendo humilde. Yo siempre humilde. Gracias, soy justiciero. ¿Qué hacen estos carapollas? Venga, si lo tenemos free. ¿Estáis tontos o qué? Si lo tenemos free, ¿qué coño estáis esperando? No, 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 no. ¿Un Graves? A tomar por culo el Graves. Black ya no es humilde. ¡Chu! Pues bueno. ¿Queréis que juega con Riven? Ahí tenéis a Riven. No era Graves de los minions. Pues bueno, chicos. Ahí lo tenéis. ¿Queréis partidita con Riven? Que no la he jugado hace tiempo. Pues sí lo tenéis. Solamente recalcar. No sé si habéis dado cuenta que en algún punto de la partida. A ver cómo he terminado. Estadísticas. 21.000 de daño. 21.000 de daño y 16.000 de daño recibido. O sea, pensad que a pesar de no haber estado en ningún momento o muchas veces en no haber estado en las teamfights. Y a pesar de haber tenido una Irelia ultra mega feed en el early game. Ha sido posible remontar la partida, ¿sabes? O sea, ha sido posible remontar la partida. Incluso teniendo una Irelia ultra mega feed en su early game. Que se estaba funando a todo el mundo. Se ha hecho dos triples la Irelia. ¿Por qué? Sobre todo para los que muchos que me preguntáis. Y me preguntáis en YouTube. Y también preguntáis por aquí. Que qué cojones podéis hacer en vuestro elo. No, para poder carrear o porque tenéis a mancos de mierda, ¿vale? Y pues son unos putos retrasados. Y os lian todas las partidas. Bien, pues hoy sois jungla. Lo que podéis hacer es lo que he hecho yo en esta partida. Ese objetivo no se puede pelear. Yo iba a los objetivos. Fui al Drake. No era momento de pelearlo. Espero. Dejo que le baje la vida a la Evelyn. La Evelyn se suicida. Se queda con esto de vida. Entro. Limpiamos. Y ahora sí hacemos Drake. Herando. Lo mismo. Mi equipo no ha baqueado. Estoy en desventaja para pelear ese heraldo. ¿Qué es lo que hago? Me espero. La Evelyn se lo está bajando el heraldo. Pero como nadie le está ayudando a la Evelyn. Me fijo y digo. Ok, la podemos matar. Y quitarle el heraldo. Entramos. La matamos. Le quitamos el heraldo. Ok, perfecto. Segundo dragón. Dragón de océano. Que lo he vendido. Y esto es muy importante. Tenéis que aprender a vender objetivos. No todos los objetivos se tienen que pelear. Porque hay un Drake ahí. No tienes que ir a pegarte por ese Drake de mierda. El Drake de océano. Sé que si vamos a pelear lo vamos a perder. ¿Qué opto por hacer? Me pongo a pegarme puñetazos en una teamfight. Sabiendo que su equipo enemigo está split. Hay dos tíos haciéndose el Evelyn y el otro haciéndose el Drake. Y somos cinco contra tres. Ganamos. Le quitamos. Le hacemos un shutdown a la Irelia. Y ya nos regulamos en oro. Además ya hemos ganado el primer dragón. Y tenemos un heraldo. Vamos en objetivos en superioridad. Además el dragón de océano no le viene bien a su equipo. Lo puedes vender. ¿Qué están haciendo? Se van a pelear por no sé qué. Os den por culo. Me voy a una torre. Tumbo la torre. Gano oro para el equipo. Y os dejo un push ahí. Os dejo ahí un pedazo de wave pegándose la torre de arriba. Eso es lo que tienes que hacer. Puedes ganar una partida de elo bajo. Aunque tengas unos retrasados mentales de compañeros. Si sabes lo que no tienes que hacer. Si quieren a pegar. Que se vayan a pegar. Que se suiciden. Tú tienes que enfocarte en hacer tus cosas bien. Que les den por culo el equipo si son unos retrasados. Tú enfócate en lo que tú tienes que hacer en tu rol bien. Y eso aunque parezca que no. Puedes remontar partidas como esta. Que mira como has empezado. Dos triples de Irelia. Había gente tirando FF. Estaba el Yasuo llorando haciéndose la jungla. Y al final mira. Ganado fácil. Mira la mierda de build que me lleva el Yasuo. Y se ha ganado fácil. Sin ningún problema. Así que coged. Tomad nota. Apuntad. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Suscríbete!